¿Para qué se supone que quieran mantener al mundo engañado? No tiene sentido. Tocayo, el punto es de que tal vez nunca nos han engañado. Les informamos con mucho orgullo que por fin nuestra misión espacial, haber llegado a la luna. Haber llegado a la luna, los seres humanos haber pisado la luna. Gracias, gracias. Chale, entonces ¿para qué falsificaron el video del alunizaje? Desde aquí nosotros informar que versión oficial decir que extraterrestres no existir. Naves especiales y extraterrestres no existir. Ok, ok, jajajaja. Ok, si existir los extraterrestres, si existir las naves especiales, haber sido pequeña broma, pequeña bromita por parte de nosotros, jajaja, no tener sentido del humor o qué pasar. Atención, nosotros estaré aquí para dar versión oficial. La versión oficial decir que esto surgir a partir de que un murciélago tener relaciones íntimas con otro animalito, un pangolín, y de esto nacer una criatura extraña y un chino, así es, ustedes escuchar bien un chino comerse esa criatura en un caldo. Nosotros haber reencontrado laboratorios en donde hacer pruebas con enfermedades peligrosas, como con intención de generar pandemias nuevas, y en esos laboratorios haber indicios de que haber hecho experimentos con el COVID-Has. Oh, oh, ok, yes, eso es ser cierto, eso es ser cierto, pero, pero ustedes nunca, nunca entender, nunca tener nuestros secretos, nunca. Queridos mexicanos, a través del programa Solidaridad y las privatizaciones, México se convertirá en un país del primer mundo. Sean pacientes y seremos más chingones que estamos hundidos. Gracias. Chale, esas mamadas fueron las que dejaron al país peor de lo que allá estaba. A ver, niños, después de lavarse los dientes, vienen y se me forman aquí con la boquita abierta para darles su buena dosis de flor. Abre bien la boquita, mi amor, así, un poquito más para que amarre, sí, porque con el flor la salud dental está garantizada. Está demostrado que el flor tiene graves repercusiones a nivel salud en los seres humanos, y a pesar de eso, se lo seguimos poniendo a las pastas dentales, a los enjuagues bucales, a la sal de mesa, etc. Ah, ya no digo nada.